En este vídeo vamos a intentar explicar el concepto de factorización de números, o sea, la descomposición de un número en factores primos. Y es un vídeo especialmente dirigido a estudiantes de primero de la ESO. Mis estudiantes me han pedido que si puede explique los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo, pero antes de eso vamos a ver primero cómo hacer las factorizaciones. ¿Vale? Entonces vamos a... recordemos que la idea de factorizar o descomponer un número en factores primos es tratar de expresar el número como productos en el que todos los elementos sean números primos. He puesto aquí una tabla de los diferentes números primos, números primos que hay, o sea, los números primos que hay hasta 100. ¿Vale? Fíjense que hay, bueno, 25 números primos menores que 100. Y realmente los que más se usa son los primeros, aunque, bueno, en alguno que otro, pues puede salir algún número que no esté dentro de esta lista o que no aparezca dentro de los 5 o 6 primeros. Pero los que normalmente salen son los 5 o 6 primeros. Con eso se construye, bueno, la mayoría de los números que normalmente se utilizan en exámenes y en aplicaciones y demás. Bien, entonces vamos a intentar resolver este apartado. Tenemos... vamos a comenzar con el apartado A. En el apartado A tenemos el número 15. ¿Vale? Y vamos a intentar descomponer el 15 en factores primos. Para esto va a haber dos formas en las que normalmente se va a poder proceder. Una es intentar encontrar una descomposición cualquiera, o sea, un producto de algún número que nos dé, de dos números naturales que nos den 15. En este caso, evidentemente, sería 3 por 5 porque no hay otra forma. Y si estos dos números que nos ha dado el 15, que es 3 por 15, ambos son primos, pues ya tendríamos una descomposición en factores primos. Ahora, también existe un algoritmo, ¿vale? Que va a funcionar para cualquier número porque en ocasiones no es fácil hacer esto o ver un producto de los números que den un valor o... Porque a veces uno necesita un procedimiento para hacerlo. En este caso, hay un procedimiento que se va a poder utilizar, que es, si nosotros tenemos el 15 o cualquier número que tengamos acá, lo que vamos a hacer es primero probar con el primero de los números primos. O sea, primero con el 2. ¿Vale? Vamos a primero a buscar qué números son divisibles por 2. Voy a colorear el 2 de otro color, de azul. Ya después veremos por qué. ¿Vale? Vamos a suponer que el 2, pues va a ser azul. ¿Vale? Entonces queremos ver ahora qué números, si el 15 es divisible por 2. ¿El 15 es divisible por 2? No, no va a ser divisible por 2. ¿Con lo cual? ¿Por qué? Porque el 15 es un número impar y para que sea divisible por 2, pues la última cifra tendría que ser par. No lo es. Entonces vamos a ver ahora si el 15 es divisible por 3. Y voy a coger el, voy a intentar representar el 3 con el color rojo. ¿Vale? ¿El 15 es divisible por 3? Sí. 15 entre 3 da 5. Y ya 5 es un número primo, con lo cual solamente es divisible por el mismo. ¿Vale? Está aquí en la lista. Y ponemos aquí un 1. Voy a utilizar, para representar el 5, voy a utilizar el color verde. Verde. ¿Vale? Este verde oscuro. Vale, entonces hemos visto que el 15 se descompone como 3 por 5. Esa es la forma en que puede descomponerse. Y ahora vamos a hacer una analogía de la descomposición en factores como si estuviésemos trabajando con Legos. Esta idea, bueno, sobre todo para la idea del máximo común múltiplo y mínimo común divisor, puede ser útil para comprender el concepto que hay detrás de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Y fue una idea que escuché por primera vez de Pedro Martínez, un profesor de secundaria del Instituto María Blasco, y que, bueno, es uno de mis principales referentes en docencia, en matemáticas. Y, bueno, voy a utilizar una aplicación que es Studio 2.0, que permite simular el trabajo con Legos para intentar transmitir esta idea como sería. ¿Vale? Entonces vamos a suponer que tenemos... Aquí he puesto bloques con los principales números primos. Aquí se ven que son los colores que he utilizado. Y entonces el 15... El 15 dijimos que se iba a descomponer como 3... por 5. Entonces es como poner dos bloques, ¿vale? Uno de 3 y otro de 5, uno sobre el otro. Y esa va a ser la forma en que se va a formar el 15. Va a ser como su... Como su descripción del ADN, ¿vale? Es un factor del 3 y otro factor del 15, del 5, que lo están uniendo. Y cuando lo multiplicamos estos dos, obtenemos el 15. ¿Vale? Es lo mismo que tenemos con los números. ¿Vale? Aquí tenemos el 3 y tenemos el 5. Y cuando lo multiplicamos nos da el 15. Aquí, bueno, esto no... Como estamos usando números pequeños, pues esto de momento no hay mucha utilidad en lo que hemos visto. Vamos a ver cuando empecemos a utilizar números más grandes y sobre todo cuando comencemos a utilizar valores para hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, cómo esto puede llegar a ser útil. En el apartado B, vamos a suponer que tenemos ahora el 16, ¿vale? El 16 es el número que queremos descomponer. Si lo hiciéramos de manera un poco, digamos, empírica, por así decirlo, sin utilizar el algoritmo, sino utilizando un poco las habilidades matemáticas que podamos tener, pues el 16 lo podemos descomponer como 4 por 4, porque 4 por 4 es 16. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que el 4 no es primo, ¿vale? Fíjense que en los primos, los primeros son 2, 3 y después salta el 5. El 4 no es primo porque es divisible por 2. Y recordemos que un número primo solamente puede ser... Son aquellos números que son divisibles solamente por ellos mismos y por 1. Entonces, el 4 hay que seguirlo descomponiendo. El 4 se descompone como 2 por 2 y este 4 igual se descompone como 2 por 2, ¿vale? Fíjense que este, esto de aquí, sale de este valor y estos otros de acá, pues salen de este otro 4, ¿vale? Entonces ya tenemos el 16 descompuesto como 2 por 2 por 2 por 2, o sea, el 2 cuatro veces, multiplicándose cuatro veces. Eso es por las propiedades de las potencias 2 a la 4, ¿vale? La definición de una potencia, ese es el producto, muchas veces, del mismo número. Entonces, vamos a ver si lo hiciésemos por el algoritmo, ¿qué obtendríamos? ¿Vale? Entonces, esta va a ser ya la descomposición en factores primos del 16, es el 2 que aparece cuatro veces. Si tenemos el 16, lo primero que nos preguntamos es, siempre preguntamos por el primer número primo. ¿El 16 es divisible por 2? Sí. Y ponemos el 2. Y 16 entre 2 es 8. Y volvemos a preguntar, ¿el 8 es divisible por 2? Sí. Ponemos el 2. Y 8 entre 2 es 4. ¿Y el 4 es divisible por 2? Sí. 4 por 2 es 2. 2 es divisible por 2? Sí. Y 2 entre 2 es igual a 1. ¿Vale? Entonces así nos quedaría el 16. Fíjense que quedaría 1, 2, 3 y 4 veces el 2. Con lo cual su descomposición es 2 a la 4. ¿Vale? Es el 2 multiplicado cuatro veces. Vamos a ver cómo sería si utilizásemos los Legos. ¿Vale? Vamos ahora a quitar estos, el del 15. Para no tener elementos aquí por gustos. Y vamos a poner ahora, la idea es que el 2 ahora va a aparecer cuatro veces. O sea, vamos a tener cuatro bloquecitos de 2. Uno, dos, tres y cuatro. Y así tendríamos, fíjense, el 2 multiplicado cuatro veces y eso nos va a dar 16. Esa sería la descomposición del 16. Un 2 con otro 2, con otro 2, con otro 2, con otro 2, multiplicándose uno con el otro. Vamos a ver ahora el apartado, el apartado C. ¿Vale? Si ahora resolvemos el apartado C, ¿qué tendríamos? Tendríamos en el apartado C, tendríamos 24. ¿Vale? El 24, si lo hiciéramos así, de manera empírica, 24, pues una forma de descomponerlo, pues sería, por ejemplo, 4 por 6. ¿Vale? Es la que casi todo el mundo se recuerda. También puede ser 3 por 8, pero esa la recuerdan menos. 4 por 6. Pero ni el 4 ni el 6 son primos. ¿Vale? Notemos aquí que no aparecen en la lista de los primeros. No están aquí. ¿Vale? Entonces, este 4, ¿por qué el 4 no es primo? ¿Por qué? Porque él es divisible, además de por el mismo y por el 1, por el 2. Entonces, el 4 hay que seguirlo descomponiendo. Sería 2 por 2. Y el 6 tampoco es primo. ¿Vale? Con lo cual hay que seguirlo descomponiendo. Y el 6 se descompone en 2 por 3. Entonces, tienes 1, 2, 3, 2 y un 3. Así que su descomposición sería 2 a la 3 por 3. ¿Vale? Esta sería la descomposición del 24. Vamos a hacerlo utilizando el algoritmo. Tenemos aquí el 24. Y lo que ponemos primero, probamos con el primer primo, con el 2. ¿24 es divisible entre 2? Sí. ¿Por qué? Porque 24 entre 2 es a 12. ¿2 es divisible entre 2? Sí. ¿2 entre 2 es a 6? ¿6 es divisible entre 2? Sí. Y nos da 3. Y ya el 3 es primo. ¿Vale? Con lo cual el único que puede dividir al 3 es el propio 3. Y aquí nos queda 1. Y así acabaríamos concluyendo que la descomposición del 24 es 2. ¿Cuántas veces aparece el 2? 1, 2 y 3 veces. O sea, 2 a la 3. Y eso multiplicado por 3. ¿Vale? Esta sería la descomposición que tendríamos del 24. Si utilizásemos los legos, ¿cómo quedaría? Fíjense que aquí tenemos 4, 2. Así que uno de los dos nos sobraría. ¿Vale? Porque tenemos 3, 2 y un 3. Y encima tendríamos que poner un 3. ¿Vale? Y esta sería la descomposición del 24. Es 2 por 2 por 2 que es 8 por 3, 24. Y tendríamos una representación, digamos, a través de esta idea de los legos, de la descomposición factorial del 24. Y esto es único, ¿vale? El único número que se descompone de esta forma o que va a estar compuesto de 2, 3, de 2, perdón, de 3, 2 y un 3 es el 24. No hay ningún otro número que esté compuesto de esta forma. Bien, vamos ahora a hacer el apartado D. ¿Vale? En el apartado D tenemos el número 29. Vale, en el 29, a priori no encontramos ningún número que podamos encontrar, que es multiplicado por él. O sea, dos números que multiplicados nos den 29, que no sean 1 y el propio número. Fíjense que es porque el 29 aparece aquí en la lista de los números primos. 29 es primo. Aquí está. Con lo cual, pues, la descomposición del 29 es el propio 29. No hay ninguna forma otra que no sea esa para descomponerlo. 29 por 1, ¿vale? Entonces, el 29, la descomposición en factores primos, es el mismo. Vale, vamos a hacer ahora el apartado E, que es 55. Apartado E. Número 55. El 55, notemos que, bueno, es fácil de ver. Que es 5 por 11, ¿vale? Y como tanto el 5 como el 11 son primos, eso significa que el 55, pues, va a ser, la descomposición del 55 va a ser esa, 5 por 11. No hay ningún otro tipo de descomposición que se pueda hacer. Vamos a darle al 11 el color Shyam o azul marino y al 7 vamos a darle el color gris y al 13 este color verdecito. Vale, ya tendríamos todos los colores como aparece en los Legos, ¿vale? Cada número con un color. Si queremos, bueno, utilizar otros números, pues, tendríamos que adicionar más colores. O hacerlo sin colores, solamente con los números. Pero, bueno, con colores se ve, es más visual, ¿vale? Entonces, si utilizásemos el algoritmo, ¿cómo sería? Tendríamos el 55, ¿vale? Y entonces tendríamos que ir comprobando por cada uno de los números primos. ¿55 es divisible entre 2? No, ¿por qué? Porque el 5 es impar. Así que, si termina en un número impar, pues, no puede ser divisible entre 2. ¿55 es divisible entre 3? Pues, para que un número sea divisible entre 3, la suma de sus dígitos tiene que ser múltiplo de 3. 5 más 5, ¿vale? 5 más 5 es 10, que no es divisible por 3, con lo cual el 55 tampoco lo va a ser. ¿55 es divisible por 5? Sí, es divisible entre 5, ¿vale? 55 entre 5 da 11. Y 11 ya es primo, ¿vale? Con lo cual aquí tendríamos un 11 y aquí un 1. Entonces, la descomposición sería 5 por 11, que es la que hemos hecho acá. Si utilizásemos los Legos para hacer esto, pues, vamos a pasar a la pantalla de los Legos. Esto ya podemos quitarlo, porque no vamos a utilizar ni el 2 ni el 3. Solamente vamos a utilizar el 5, ¿vale? El 5 y el 11. Y entonces, esta sería la descomposición del 55. 5 por 11. No hay ningún otro número, ¿vale? Que cuando tú multipliques 5 por 11, te dé 55. Es única esa descomposición. Bien, vamos a regresar a la hoja de trabajo. Y vamos a hacer otro apartado. Vamos a hacer el 72. Vamos a ver cómo queda el 72. Ya el 72 es un número más grande. E sería, F sería este. ¿Vale? 72 es un número más grande. Bueno, si alguien lo ve claramente, pues, puede, por ejemplo, darse cuenta que 72 es 8 por 9. 8 por 9 es 72. Y ninguno de los 2 es primo, ¿vale? Fíjense que el 8 no es, el 9 tampoco. Así que estos tienen descomposición. El 8, fíjense que es divisible por 2 y por 4. El 9 es divisible por 3. Entonces, el 8 podemos escribirlo como 2 por 4. Y el 9 lo podemos escribir como 3 por 3. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Que el 4 aún no es primo. ¿Vale? El 4 todavía puede seguirse descomponiendo. ¿Sí? ¿Cómo se descompone el 4? Pues, es 2 por 2. Así que tendríamos 2 por 2 por 2. Y aquí, 3 por 3. ¿Vale? Lo que os he hecho este 4 lo he convertido en estos 2, 2. Entonces, este número, ¿cómo quedaría si lo expresáramos en potencias? Quedaría 2 a la 3 por 3 a la 2. Y esta sería su descomposición, su factorización o su descomposición en números primos. 2 a la 3 por 3 a la 2. La forma más simple que tenemos de escribir el número en secciones cada vez más pequeñas, como un producto de cosas, como factores, cada vez más pequeños. Entonces, si nosotros ahora intentamos utilizar el algoritmo, tendríamos que 72 es divisible por 2. Claro, porque termina en 1. Y 72 entre 2 es 36. ¿Vale? Y ahora, si intentamos dividir 36, también es divisible entre 2 porque el 6 es par. ¿Vale? Con lo cual, como 6 es par, pues va a ser divisible 36 entre 2. 36 entre 2 nos da 18. El 8 también es par, así que podemos volver a dividir entre 2. 18 entre 2 es a 9. Y ya el 9 no lo podemos dividir entre 2. ¿Vale? Porque el 9 no es un número par. Entonces, tenemos que pasar al siguiente primo. En este caso, el 3. ¿El 9 es divisible entre 3? Sí, es divisible entre 3. 9 entre 3 es a 3. Y ya 3 es primo, así que solamente es divisible por el mismo. Y nos queda aquí el 1. ¿Y qué nos ha quedado? 1, 2, 3 veces el 2 y 1 y 2 veces el 3. O sea, es este número, la descomposición de este número. Entonces, vamos a hacerlo con los legos. ¿Cómo sería? ¿Vale? Ahora tendríamos que, vamos a quitar el 5 y el 11. Porque el 72 no contiene ni a 5 ni a 11. contiene, habíamos dicho que, 2, 3 veces el 2. O sea, 1, 2 y 3. 3 veces el 2 y 2 veces el 3. 1 y 2. Y esta sería la descomposición del 72. ¿Vale? 3 veces el 2 y 2 veces el 3. Si nosotros multiplicamos todo esto, 2 por 2 por 2 es 8. 3 por 3 es 9. Y 8 por 9 es 72. Esa es la descomposición que tendríamos del 72. Ya si nos fijamos, los otros que nos quedan, ¿cuáles son? Son el 29, que es primo. Aquí está. No, el 29 le hicimos 86 y no 28. Venga, vamos a hacer esos dos últimos. El apartado G es el 86. ¿Vale? 86 así, a mí al menos, bueno, puedes, yo no veo una forma así básica de descomponerlo, porque no está en las tablas. Bueno, puedes dividir entre 2 y decir que es 2 por 43 y eso. Pero ya para eso, si vas a dividir entre 2, haces el algoritmo directamente. ¿Vale? 86 entre 2 es 43. ¿Y qué sucede con 43? Que 43 es primo. ¿Vale? Aquí está. Entonces ya solamente va a poder ser divisible por el mismo, por 43 y por 1. Entonces ya, o sea, si hiciéramos el algoritmo y tuviésemos que, ¿no? Aplicarlo completamente a un ordenador, ¿qué haría? Divide entre 2, después entre 3, después entre 5, después va dividiendo por cada uno de ellos. O sea, cuando hace todas las posibles divisiones por 2, pasa a dividir por 3. Cuando hace todas las posibles divisiones entre 3, pasa a dividir entre 5. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces el 86 es eso, 2 por 43. Y el otro es el 99. ¿Vale? El 99. Entonces esta, la descomposición, es 2 por 43. Si queremos hacer la descomposición del 99, escribimos el 99. Y comenzamos. ¿El 99 es divisible por 2? No, no es divisible por 2. ¿Por qué? Porque el 9 es impar. El entre 3. ¿99 es divisible entre 3? Sí, porque 99 entre 3 es 33. ¿33 es divisible entre 3? También. 33 entre 3 es 11. Y 11 ya es primo. Así que no puede seguir siendo, no puede dividirse, no puede dividirse por nadie más que por el mismo. Entonces la descomposición del 99 sería 3 al cuadrado por 11. Fíjense que es curioso, ¿no? La descomposición del 99 es más pequeña que la del 72, que es un número más pequeño que el 99. ¿Vale? El 99 solamente se puede descomponer en 3 al cuadrado, o sea, 2, 3 y un 11. O sea, que si regresamos a los legos y escribimos, y tratamos de representar el 99 con los legos, aquí nos sobrarían los 2 de abajo, ¿vale? Los 3, 2 de abajo. Podríamos bajar los 3. Y ahora tenemos que adicionarle a esto un 11 encima de los 3. Y este sería el 99. 3 por 3 es 9 y 9 por 11 es 99. Esa es la descomposición del 99. Bueno, espero que esta parte les haya sido provechosa, ¿vale? El tema de la... Para comprender mejor la descomposición en factores, yo... Vamos ahora a parar el vídeo y hacer un siguiente vídeo en el que veremos el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Y también utilizaremos esto de los legos. Ahí vamos a ver un poco más sentido de por qué he hecho a través de los legos lo del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Creo que es bastante visual lo que sucede en ambos casos. Y por otra parte, bueno, usaré este blog virtual para intentar hacer como todos los pasos, como se harían desde el punto de vista riguroso y matemático y no solamente desde el punto de vista manipulativo. ¿Vale? Esta parte pueden practicarla ustedes. Legos o bloques es algo que casi todo el mundo tiene. Y bueno, creo que puede a algunos ayudarle, sobre todo a la hora de visualizar a qué se refiere con la descomposición en factores. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.